Bajo la luna, gitana de Marbella Mis pasos se desvanecen en la senda de estrellas Recordando las carreras y los coches al volar Junto a ti mi amigo en el asfalto al danzar Pero ahora mi vida se apaga en dolor El destino me arrebata sin piedad ni compasión En esta canción de despedida te canto mi adiós Quería verte una vez más en este mundo sin vos Las palmas y la guitarra en nuestro baile final Resuenan en mi alma como un triste ritual No recuerdo de risas ni travesuras sin fin Se desvanecen en la noche como un baby latín Pero ahora mi vida se apaga en dolor El destino me arrebata sin piedad ni compasión En esta canción de despedida te canto mi adiós Quería verte una vez más en este mundo sin vos Las palmas y la guitarra en nuestro baile final Resuenan en mi alma como un triste ritual Los recuerdos de risas y travesuras sin fin Se desvanecen en la noche como un baby latín Pero ahora mi vida se apaga en la noche como un baby latín El destino me arrebata sin piedad ni compasión En esta canción de despedida te canto mi adiós Quería verte una vez más en este mundo sin vos Mis fuerzas se desvanecen Mis fuerzas se desvanecen Mi alma se desangra Pero en esta melodía queda mi última palabra Adiós mi amigo, mi hermano en la eternidad Guarda nuestro vínculo en la eterna libertad En los callejones de Marbella donde el destino nos cruzó Bailaremos en el recuerdo donde la vida nos llevó En esta noche de despedida dejo mi último suspirar Para ti mi amigo en el viento al alba llegar Pero ahora mi vida se apaga en dolor El destino me arrebata sin piedad ni compasión En esta canción de despedida te canto mi adiós Quería verte una vez más en este mundo sin vos Pero ahora mi vida se apaga en dolor El destino me arrebata sin piedad ni compasión En esta canción de despedida te canto mi adiós Quería verte una vez más en este mundo sin vos En esta canción de despedida te canto mi adiós